Yo no me quedo en casa, no, vamos pa' la rumba, yeah, yeah, yeah Yo no me quedo en casa, no, vamos a pasarla bien, bien, bien Yo no me quedo en casa, no, vamos pa' la rumba, yeah, yeah Yo no me quedo en casa, no, vamos a pasarla bien, bien, bien Yo no me quedo en casa, no, vamos pa' la rumba, yeah, yeah Yo no me quedo en casa, no, vamos a pasarla bien She's gonna get what she want, living so fast but the night's long Moving her hips to the sun, make it right to the ground You're looking at me, but I know you're playing game Dancing on your home, you drive my mind insane Yeah, I'm upset, but you don't wanna blame I wanna know your name, baby Middle of the clouds, she looking for attention Raise it up to tension Everybody roll it round and round down to the ground Moving slow, slow to the sound And take it home, I take you for a ride Hush roll the sex, but good, let's keep it tight, baby Yeah, how you just tell me you're looking for something Baby, you're looking for something, whoa Give you affection, body has perfection I don't know that dance, so I just call it tango You know how the things go, when we open bottles Y yo no me quedo en casa, no, vamos pa' la rumba, yeah, yeah, yeah Y yo no me quedo en casa, no, vamos a pasarla bien, bien, bien Y yo no me quedo en casa, no, vamos pa' la rumba, yeah, yeah Y yo no me quedo en casa, no, vamos a pasarla bien, bien, bien Y yo no me quedo en casa, no, vamos pa' la rumba, yeah, yeah Y yo no me quedo en casa, no, vamos a pasarla bien Y cuando yo la conocí por la primera vez Me enamoré de su mirada, de su timidez Pero nunca yo pensé que esto me iba a suceder Que de una mujer como tú y yo me iba a enloquecer Pero dime qué pasó, qué es lo que tengo que hacer Para poderme ir contigo, mujer Y yo quisiera saber cuál es tu nombre Y llamarte pa' otro lado, bebé Pégate conmigo a bailar Que esta noche es para festejar Y poderte conocer Hasta el amanecer Y yo no me quedo en casa, no, vamos pa' la rumba Y yo no me quedo en casa, no, vamos a pasarla bien, bien, bien Y yo no me quedo en casa, no, vamos pa' la rumba, yeah, yeah Y yo no me quedo en casa, no, vamos a pasarla bien, bien, bien Y yo no me quedo en casa, no, vamos pa' la rumba, yeah, yeah Y yo no me quedo en casa, no, vamos a pasarla bien, 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 bien YLS Jason Yeah